Vamos con vos, Silvina. Sí, Daniel, recién acaba de salir Juan Negri, jefe de campaña. En este momento está hablando con los medios de comunicación, Daniel. Quiero decirle que, bueno, lo han cumplido. La Junta Electoral dijo que va a empezar a difundir datos cuando estén consolidados. Primero, déjenme, les cuento. Segundo, contarles con Marcos. Nosotros, en este mismo espacio, tenemos un sistema de mesas testigos. Tenemos nuestro propio centro de cómputos, que luego, a medida que pasen las horas, les vamos a ir contando los resultados. ¿Hasta ahora qué datos manejan? Repito, tenemos nuestro propio centro de cómputos con nuestras propias mesas testigos. Y eso indica el dato de participación que les estoy contando. Tercero. ¿Bajo el porcentaje? Por supuesto, bajo. Inducieron para que fuera bajo. Por eso creo que el primer triunfo lo logró la Junta Electoral Municipal, que ha estado bastante en silencio hoy. Eh, tercero, 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 tercero. Somos muy optimistas con el resultado de la elección. Cuarto, un mensaje a todos nuestros fiscales. Quédense hasta el último minuto, hasta el último segundo. Es una elección histórica y excelente de Juntos por el Cambio en todos los barrios. Hasta el último barrio hemos tenido fiscales custodiando nuestra elección. Con Marco les decimos a todos que permanezcan ahí para que nuestro centro de cómputos pueda tener todas las planillas y iremos comunicando esa situación. Y lo cuarto, y lo cuarto, que me parece muy, me parece muy importante, frente al hastío que hay con la participación política, vemos que han logrado el cometido que les dije inicialmente. ¿Qué cometido? A ver, la interpretación que se hace. Por un lado están enojados y con bronca por lo de la Junta Electoral, pero por el otro lado por los resultados que hay y que tienen ustedes con sus fiscales. ¿Hay ánimo de qué? Somos muy optimistas, se los acabo de decir. ¿Cuáles son los datos que manejan? La Junta Electoral es la que ha ganado esta elección. ¿Por qué plantea de esa manera, irónicamente? No es irónico, es realidad, lo han dicho ustedes. Por la baja participación electoral, usted... ¿Qué cree que ha habido baja participación electoral? ¿Cuál es la Junta Electoral? Luchi, te respondo. A ver. Por la baja participación electoral. Debo decirte que en nuestras mesas testigos hay, desde participación, con un piso del 43%, algunas otras con el 63%. Nadie puede asegurar en este momento que la elección esté con un porcentaje del 60% de participación. Creemos nosotros que va a estar entre el 57, el 60, pero lógicamente fue lo que se buscó. Sin duda se hace.